Buenas tardes. Queríamos comentarles a toda la audiencia que vamos a estar haciendo una peña folclórica. Una peña argentina se llama, va a ser este sábado 15 a las 21 horas en el Salón Nuevo Horizonte. Bueno, buenísimo. Claro, el Centro de Estudiantes tiene distintas actividades, por supuesto, para por ahí cubrir algunas cosas también de la escuela. Contame un poco cuál es el objetivo específico del centro. Contame. Más que nada los trabajos que hace el Centro de Estudiantes por lo general no se ven porque son poder solventar algo que necesitan los estudiantes en su privacidad. Así que por lo general no lo mostramos. Esto es más que nada para poder solventar los gastos económicos de actividades futuras que tenemos en septiembre, octubre y noviembre. Nosotros siempre hacemos un festejo del Día del Estudiantes en septiembre y tenemos el acto de fin de cursada, donde siempre hacemos una pisada para todos los estudiantes entre octubre y noviembre. Que eso nos lleva a un gasto económico importante y quisimos hacer algo por fuera del instituto ya para fomentar la cultura y un poco para recaudar fondos para esto. Está bueno, está bueno Valentina. Y además, perdón Débora, y a Valentina le pregunto. Además, los chicos hoy por hoy, hay muchos jóvenes que les gusta disfrutar del folclore. Es como que ha habido una vuelta al folclore que por ahí antes la juventud no tenía así acercamiento. No sé si vos lo ves así, Valentina. Sí, es así. Bueno, van a participar muchos ballet en donde son miembros muchos chicos jóvenes y pequeños también. Así que por suerte la cultura sigue y se va inculcando eso de las costumbres argentinas y el folclore una de las principales. Perfecto. ¿Ustedes forman parte de alguna peña? ¿Algún grupo de baile? ¿Algo? ¿No? ¿No saben bailar? Sí. Ah, sí. Muy bien. O sea que van a la peña libre y la van a aprovechar, ¿o no? Sí, sí. Obviamente. Por eso los invitamos para todos los que les gusta el folclore que participen y de esta cultura tan linda que compartimos entre todos. Así que los esperamos el sábado. ¿El sábado qué hora es? A las 21 horas. 21 horas. ¿Algún grupo musical va a haber, además de las peñas que actúen? Sí, van a estar Dante Crivelli con su banda. Están los poblerinos también que son chicos de Guarnes que vienen a participar con nosotros. Va a estar el ballet Estampas Nativas, también el ballet Martín Fierro Juvenil, ballet Raíces Bailandos y el taller folclórico de Nuevo Horizonte. Perfecto. Débora, todo esto allí en el Salón de Nuevo Horizonte y recordame cómo es el tema de las entradas. ¿Cuánto cuestan? ¿Cómo se compran? Sí, estamos vendiendo entradas de forma online y las llevamos cualquier cosa, no hay problema y dentro del instituto. Para contactarnos si no son parte del instituto pueden buscarnos vía Instagram en estudiantes-isfdit78, en Centro de Estudiantes en Facebook y a través de un número de WhatsApp al 2342-405097. 40-5097. Perfecto. Bueno, a disfrutar de la peña el sábado y que le vaya muy bien, por supuesto, es nuestro deseo. Muchísimas gracias.